Ok, entonces recapitulemos un poco acerca del video anterior y vemos que estamos calculando el área de 0 a r de una sola sección, hasta ahora de una sola sección que es nada más lo que tenemos acá. Entonces como nosotros necesitamos saber o comprobar o demostrar que lo que necesitamos es el área completa de esta circunferencia, necesitamos multiplicar por 4 prácticamente a esta integral que tenemos acá. Por lo tanto siguiendo el paso y el proceso de la integral tendríamos que poner aquí 4 veces la integral de 0 a r por r cuadrada coseno cuadrado de teta diferencial de teta. Entonces hasta ahora yo lo que puedo hacer aquí es colocar aquí el 4 de 0 a r, aquí podríamos colocar por ejemplo r cuadrada y en vez de poner coseno cuadrado de teta diferencial de teta recordemos que esto lo podemos dejar de la siguiente manera. Podemos colocar aquí a 1 medio por 1 más coseno doble de teta, de esta manera para poder integrar al coseno cuadrado de teta, eso es muy importante. Entonces aquí vemos nosotros a simple vista a r al cuadrado, aquí está dividido sobre 2 y esto que tenemos acá yo lo puedo sacar de esta integral de tal manera para que me sea menos estorbosa, puedo colocar lo siguiente. Por ejemplo seguiríamos colocando aquí 4 r al cuadrado sobre 2, es decir estoy sacando a este 4 que ya estaba afuera a este r al cuadrado y a este 2 y nada más estaría yo integrando prácticamente de 0 a r a 1, es decir a 1 diferencial de teta más la integral de 0 a r del coseno doble de teta diferencial de teta. De esta manera para apreciarlo mejor y no nos confundamos al momento de hacer el proceso de integración, vamos a colocar aquí entonces lo siguiente, 4 r cuadrada sobre 2, esto es 2 r cuadrada, entonces vamos a dejarlo como 2 r cuadrada. Aquí colocaríamos la integral de la integral de teta, esto es teta, nada más teta, aquí nos quedaría más la integral del coseno doble de teta, esto es un medio del seno de 2 veces teta y esto que acabamos de integrar estaría de 0 hasta r. Entonces vamos a colocar lo siguiente, ahora todo va muy bien y tendríamos que hacer el reemplazo de cada uno de estos por los límites de integración que tenemos de 0 a r, pero nos haría falta un paso muy importante que es ver exactamente el valor de teta, cuánto equivale en x porque lo tenemos en teta, entonces necesitamos regresarlo nuevamente al valor de x. Vamos a colocar acá el triángulo, por el método que estamos haciendo necesitamos regresar un triángulo de ángulo teta y observar, si al inicio nosotros dijimos que x igual a r seno de teta, entonces el seno de teta, es decir el seno de este ángulo sería x sobre r, es decir seno de teta es igual a x sobre r, por lo tanto el cateto opuesto sería x, la hipotenusa sería r y el cateto adyacente de este triángulo sería la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, de esta manera. Entonces si, ya puedo regresar el valor de esto que tenemos acá de teta más un medio del seno doble de teta, esto nos quedaría entonces 2r cuadrada y en vez de poner teta pondríamos nosotros el valor de teta acá despejado sería teta igual a arcoseno de x sobre r, de esta manera, entonces aquí colocaríamos arcoseno de x sobre r, sobre r. De esta manera, enseguida tendríamos que colocar nosotros aquí el valor de más un medio del seno doble de teta, acá hay otra cosa, el seno doble de teta, seno doble de teta es lo mismo el ángulo doble del seno que colocar dos veces el seno de teta, coseno de teta, entonces vamos a hacer este cambio para colocar aquí por 2, seno doble de teta, coseno de teta, de esta manera, de 0 a ar, entonces vamos a ver lo siguiente.